En este momento es ilegal y es un delito. Por lo tanto, se hace un exhorto al Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes a no acatar esta sentencia violatoria de la Constitución y de la División de Poderes. Eliminar una vida deliberadamente no es derecho a la salud, es un homicidio que debe ser sancionado. Tercero, es ilegal la sentencia dictada ya que rompe con el orden jurídico y el principio de relatividad de las sentencias de amparo, al pretender darle efectos generales a su sentencia, como si fuera una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad. Que quede claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es poder legislativo y los diputados no deben sentirse obligados a acatar una sentencia ilegal, injusta e inmoral, ya que la iniciativa para hacer leyes corresponde y es facultad del Poder Legislativo y no se puede consentir ni tolerar órdenes e intromisiones arbitrarias a la soberanía legislativa, ya que han violado el artículo 49 constitucional. Es claro que los ministros que votaron a favor de esa sentencia han incurrido y configurado una usurpación de funciones. Esto es un ilícito que debe originar su destitución al ser indignos de su cargo. Simplemente es desconocer esa sentencia y desestimarla. ¿No se exponen los diputados al desacate? No, porque es una soberanía legislativa. Actualmente no cambia nada. Esta sentencia, la sentencia se debió únicamente circunscribir a esas personas, asociaciones civiles, y la ley de amparo es clara, cuando si se trata de inconstitucionalidad de una norma, que ellos le estimen inconstitucional, es la inaplicación únicamente respecto de los quejosos. No pueden ordenar al Poder Legislativo que legisle en un sentido y darle un término para legislar, porque invaden la soberanía legislativa. El Poder Legislativo es una soberanía, y los diputados deben de ejercer su voto al legislar de manera libre y sin coacción. Y votar en contra no significa desacatar. Votar en contra no significa caer en un desacato. Y no legislar en un sentido no significa caer en un desacato. Entonces, la Suprema Corte ha incurrido en una falta grave, en una falta grave constituyéndose del supremo Poder Legislativo de la Nación. O sea, esta sentencia, aparte de todos los vicios de que viola, o sea, la Ley General de Salud le reconoce dignidad al genoma humano, y la dignidad, no existe dignidad chiquita ni dignidad grandota. Y no existe la dignidad chiquita, casi no vale. Y la dignidad grandota, bueno, cuanto más está más crecido, ahí sí se respeta. Eso es incorrecto, eso es ilegal. La dignidad es íntegra, total, desde ese instante. La Ley General de Salud así lo precisa. Entonces, precisamente es un llamado a nuestro Poder Legislativo, a nuestros legisladores, para que actúen con libertad, no se sientan presionados y desestimen esta resolución.